Música Voy a hablar un poco de la creatividad como herramienta de diseño. Mi nombre es Emilio Pensavene, soy arquitecto graduado de esta universidad, soy director de Estudio Pensavene, somos un equipo multidisciplinario y ya llevamos más o menos 20 años en el mercado. Somos un equipo como de 8 personas que manejamos Estudio Pensavene, pero nosotros vemos el estudio como una plataforma en la cual llega todo tipo de persona talentosa que nos ayuda a alcanzar nuestras metas. Entonces, ustedes pueden llegar a la oficina y se van a encontrar alguien trabajando en un proyecto de arquitectura, un proyecto de diseño gráfico, el diseño de algún paquete para algún medicamento o el display que va a estar en un centro comercial o en un supermercado o una producción audiovisual. Y esto tal vez puede sonar un poco caótico en un principio, pero nosotros hemos encontrado que al final y al cabo esto nos ayuda mucho porque para mí como arquitecto diseñando algún proyecto de arquitectura es muy enriquecedor tener a la mano un fotógrafo o un diseñador gráfico que me ayude o que me dé desde su punto de vista y enriquezca el proyecto. Otra cosa bien interesante que nos ha pasado es que de repente algún cliente llega a nuestra oficina y va como en busca de algo muy particular, un logotipo o el diseño de su espacio interior. Y en la búsqueda y en ese research de entender la empresa nos damos cuenta que muchas veces las empresas crecen sin tener un concepto fuerte. Y entonces si el cliente nos lo permite empezamos a trabajar en el diseño de un concepto que de ese concepto se va a derivar hacia muchas particularidades como ya el logotipo, como si el diseño del interior donde trabaja la gente o el diseño del empaque del producto o cómo se presenta el producto. Y ya que estamos en un ambiente de formación educativo yo quisiera contarles un poquito acerca de estas tres etapas que para mí fueron muy importantes en mi vida que fue la etapa de mi formación preuniversitaria, mi etapa de formación universitaria y la etapa profesional. Mi papá era arquitecto pero estudiaba en la escuela de artes plásticas, dibujaba y pintaba muy bien, era músico, tuvo una banda así de rock en los 70's y alrededor de nosotros había siempre esta atmósfera de creatividad. Llegaban a la casa siempre artistas, amigos de mi papá o arquitectos o músicos y en la casa siempre habían instrumentos, o sea, es decir, nos influyó desde muy pequeños a desarrollar la creatividad. Entonces, mis hermanos y yo, mi hermana más tirada hacia las artes escénicas, el teatro, mi hermano más hacia el diseño gráfico y la publicidad y un poquito más hacia la arquitectura. Pero mi papá en su infinita creatividad nos llevó a vivir desde que yo tenía como ocho años a las áreas rurales de Guatemala al occidente, cerca de Quetzaltenango y este era el patio de mi casa. Pero este lugar tenía ciertas particularidades y era de que no había transporte público, no teníamos, no habían comunicaciones, no habían teléfonos, o sea, existían los teléfonos, que tampoco estoy tan viejo, pero a este lugar no llegaban, y no había electricidad. Entonces, el no tener electricidad, entre algunas cosas, es no tener Netflix, entonces no teníamos todo este acceso a las pantallas y hacia el mundo exterior de lo que pasaba. Entre otras cosas banales, no había iluminación por electricidad, no hay refrigeradoras, es un mundo completamente diferente. Entonces, yo de cierta forma me sentía en esta burbuja en el mar, donde como que uno no puede ver más allá, no sabe lo que está pasando, no hay pantallas, no hay esa ventana hacia el mundo. Entonces, mi formación preuniversitaria, mi papá desde muy chiquito como que detectó que a mí me gustaba mucho el dibujo, y así que yo me sentaba en el escritorio de mi papá y usaba sus herramientas de dibujo. Entonces, desde muy chiquito aprendí a dibujar con herramientas técnicas, y como desde los 13, 14 años ya era dibujante de la oficina de mi papá. Otra cosa que me gustaba mucho era ver los libros de cuando mi papá estudia arquitectura, como este, Historia Gráfica de la Arquitectura se llama, y mi papá me ponía ciertos ejercicios que me regalaba pedacitos de papel calco o mantequilla que él tenía, y entonces yo los repasaba, y ahí más o menos marca ciertas escalas, y mi papá me decía, bueno, lo vas a repasar y lo vas a estudiar un poco, y me decía, cada paso es un metro, y entonces como el terreno era grande, me ponía yo a caminarlo. Y entonces, el hacer este tipo de ejercicios hace una conexión del cerebro con la mano muy interesante, y te ayuda a dimensionar y a tener una gran habilidad espacial, que a mí me sirvió de mucho. Y, por otro lado, esa parte artística de mi papá de haber estudiado en la Escuela de Artes Plásticas, siempre me ponía a hacer ejercicios como este, y siempre los he hecho y los sigo haciendo, que tienen que ver con separar un poquito la parte matemática, lógica de la arquitectura, y salirse e irse a la parte más intuitiva y artística, que tiene que ver con la arquitectura. Y son ejercicios que le abren la mente a uno a una espacialidad muy interesante, porque uno se despreocupa de que si esto se puede sostener o no se puede sostener, tiene que ver con espacialidad, pero tiene que ver con libertad. Entonces, luego, así fue mi formación, y cuando me tocaba estudiar la carrera, obviamente donde vivíamos no había la carrera que yo quería estudiar, y mi hermano tampoco, y así que mi papá decide que nos trasladamos a Guatemala, y yo me inscribo aquí a la universidad, y cuando yo llegué y veo todas estas pantallas que estaban comenzando con mucha tecnología, para mí era algo totalmente nuevo, y yo sentía que me había inscrito en la NASA, para mí era una cosa impresionante ver todas estas computadoras, toda esta tecnología, y toda esta ventana hacia un mundo que yo no había tenido acceso. Pero me daba cuenta que al fin y al cabo los conceptos de diseño no cambian, siempre es solucionar problemas con las herramientas que tiene uno a la mano. Probablemente estas nuevas herramientas nos dan las posibilidades de hacer cosas nuevas, pero en sí es lo mismo, y tal vez alguna anécdota que yo quería contar, era que de los primeros proyectos que yo hice, era el pabellón para un avión, y yo quería expresar como la estructura del avión, y entonces usando todas estas herramientas me salió un edificio, ahí mero raro, como con espinas, y en la crítica me dijeron que estaba muy bien, pero que yo tenía demasiada influencia de Calatrava, y a mí me dio un poco de pena y yo no sabía ni qué era Calatrava, pensé que era, no sé. Entonces me venía aquí a la biblioteca y me ponía a investigar, y entonces me daba cuenta que tal vez llegamos a las mismas conclusiones con Calatrava, porque teníamos las mismas herramientas, pero probablemente tuvimos la misma escuela, y eso me servía de mucho, porque tal vez a lo único que yo tuve en mi etapa preuniversitaria, acceso de tecnología, era a estas cosas, o al álbum familiar de mi abuela, que cuando creía que alguien no se merecía estar en la foto familiar, usaba este tipo de herramientas y lo quitaba, entonces algo así se miraba el álbum familiar. Luego, pues terminé la universidad y salimos con mi hermano a montar, a emprender, que es otra cosa que nos ayudó mucho la Universidad Francisco Marroquín, con esa visión de emprender y de salir, pero cuando uno sale, o por lo menos en mi caso, sentí que como que fue muy lento y como que costaba, porque uno termina haciendo estos proyectos grandes al final de la carrera de arquitectura, como un gran edificio o un aeropuerto internacional, y lo que a uno primero le empieza a salir es la remodelación de un baño, de una cocina y cosas así, y entonces un poquito frustrados ahí con mi hermano, yo me metí a un concurso de arquitectura y puse concursos de arquitectura, el primero que me salió fue un concurso de Arquine, esta revista mexicana, que tiene un congreso que se llama Mextrópolis, y hice el concurso y lo gané, y entonces el premio era ir al congreso, y entonces pagaban todo para ir al congreso, y me sirvió de mucha motivación, porque yo estaba en el congreso y me hospedaba donde se hospedaban los conferencistas, y tenía muchas pláticas con ellos, donde a uno lo motivaban, entonces estar con esta gente y todo, como que regresé de nuevo a Caguatemala, muy motivado como cuando salí de la facultad. Y de los primeros proyectos que nos empezaron a llegar a la oficina, fue de esta empresa Hasbro, donde nos pedían que diseñáramos o ambientáramos las góndolas de sus productos en las tiendas departamentales, entonces tenían Play School, la Barbie, Star Wars o lo que sea, y entonces yo diseñaba estos muebles, y mi hermano les ponía el branding, y nos íbamos ahí por todas las tiendas departamentales de Guatemala, que tal vez no tenía mucho que ver con arquitectura, pero ya venía mezclado, las enseñanzas que mi papá me decía, el diseño no es solo para la arquitectura, es para todo en la vida, y luego nos empezaron a salir como stands, BlackBerry, no sé, yo creo que ya ninguno de acá utilizó BlackBerry, pero eran estos teléfonos que tenían un tecladito, y entonces daban el lanzamiento del teléfono, y nosotros hacíamos los stands, y entonces nos íbamos por Centroamérica, haciendo los lanzamientos, armando los stands, y conocíamos un poco de hacer eventos. Luego nos contrataban empresas donde hacíamos como este tipo de planificaciones, que para alguna fiesta o fin de año o algo así, Cerveza Brava nos contrataba para diseñarles cómo iban las diferentes áreas, los escenarios o diferentes cosas, o en el puerto hacían que todavía se hacen este tipo de cosas, entonces nosotros nos encargábamos. Y luego, pues ahorita les quiero enseñar algunos proyectos que hemos trabajado últimamente, y este es un proyecto que es un master plan en Río Dulce. Resulta que Río Dulce es un lugar bien interesante y que pocas veces explotan las cosas aquí en Guatemala y tiene que ver tal vez con más cosas políticas, pero nos hablaron para diseñar un master plan en este terreno, porque cuando hay huracanes en el Caribe y la gente está viajando, buscan lugares como Guatemala para venir a darles mantenimiento a sus barcos y para mientras necesitan un lugar donde vivir, porque pasan acá como tres meses o algo así. Entonces, este no es como el master plan completo, pero en esta área nosotros empezamos a trabajar de este lado, como que está la parte donde sacan los barcos y les dan mantenimiento a los cascos o a los motores. Entonces, también se diseñó un área donde hay una escuela, donde se le enseña a la gente a trabajar los barcos y entonces como que hay desarrollo también para la región, pero también en la marina, en la parte de la marina, estábamos trabajando estas viviendas o estas vías donde pueden hacer rentas como de tres meses en lo que pasa estas temporadas. Entonces, las diferentes amenidades que pudieran haber para que la gente esté aquí, y aparte que es un gran desarrollo para el país porque ellos que están aquí en estos tres meses que están reparando sus barcos pueden viajar a diferentes partes de Guatemala. Y entonces empezamos a trabajar en el diseño de cada producto, digamos, estas viviendas que se ven más o menos así o este otro tipo de vivienda que se ve más o menos así. El caso de Indente es una clínica de un doctor que nos habló que como que su clínica estaba bien, pero como que era la clásica clínica que tiene el logo así de la muelita y entonces empezamos a... que él quería darle un refresh a todo y entonces empezamos a trabajar en lo que les digo, el diseño del concepto, que es bien importante. Y entonces empezamos a trabajar en el logotipo, que ya no es el clásico diseño de una muelita, a trabajar como esta imagen de que es un lugar cool donde van los influencers, van los artistas y les dejan la sonrisa increíble y todo este tipo de publicidad. Y también estaban en un edificio chiquito, viejito, ahí entonces decidimos que tal vez era bueno cambiarlo a un lugar, un edificio, un penthouse y aquí aprendimos que el cliente es sumamente importante para desarrollar buenos proyectos, porque él sí no la compraba y decía, sí, démole y conseguimos este penthouse en un edificio acá en la zona 10 y diseñamos ya todas las clínicas que se ven así, pero la gente llega y se toma fotos y hay lugares como Instagrameables y de hecho hay un estudio de fotografía y entonces ven que sus influencers se toman las fotos y las suben y ellos quieren hacer lo mismo, las personas que llegan y ha tenido mucho éxito. Y aquí ya vemos así que llegan los artistas y todas estas producciones de fotos se hacen en la clínica dental y el doctor se pone a hacer ejercicio y ya se vuelve también un influencer y todos se quieren ir a hacer tratamientos con él. Nos pidieron también diseñar una casa en la playa y tal vez aquí no nos fuimos empezando por trabajar en una forma muy linda ni nada, sino empezamos como a hacer un estudio como el sentido común de que los ambientes tengan ventilación cruzada, de que sí haya, de que estén sombreados los muros y entonces empezamos a diseñar esta casa y tiene voladizos muy grandes porque queríamos hacerlo, que se sombreara mucho y lo cual no se lo recomiendo mucho porque cada vez que tiembla a mí me da algo, porque tiene voladizos muy grandes, como de cinco metros, pero aunque está súper bien calculado, uno siempre queda ahí con la cosa y la casa quedó más o menos así, más o menos esto es la casa y como se dan cuenta, aquí es como mediodía y todas las paredes están sombreadas y todos los ambientes tienen ventilación cruzada y la casa funciona muy bien. En la parte de eventos empezamos a trabajar porque como que una cosa dirán qué tiene que ver los eventos con el diseño, y tiene que ver mucho porque cuando uno diseña eventos hay que diseñar el salón, hay que diseñar cómo se van a ver las pantallas, hay que diseñar todos los audiovisuales, hay que diseñar los gafetes, todo, realmente hay que hacer una planificación enorme y para hacer estos eventos, entonces planificamos todo esto, las cosas que se regalan, las invitaciones y luego se monta el evento y cómo van las mesas, centros de mesa y todo, entonces nos dedicamos bastante tiempo a hacer este tipo de eventos y aquí ya está montado el evento y tenemos una botarga y cosas así, incluso en el lobby del hotel se montan stands, que hay que diseñar stands y hay muchísimas cosas del evento. Y luego termina el evento y se toman la foto, muy felices todos y uno con la cara media torcida porque los eventos tienen esa particularidad de que son proyectos muy cortos, que en muy corto tiempo pasan muchas cosas. Pero luego vino la pandemia y como que todo esto se acabó, ya no nos podíamos juntar, ya no nos podíamos ver y entonces empezamos un poco a preocuparnos de qué hacer porque los proyectos se estaban quedando parados y todo y se nos ocurrió que podíamos ofrecerle a los clientes eventos virtuales que estaban ocurriendo en otros lugares pero para mantener a la gente unida ya que todos estábamos encerrados en las casas y entonces les montábamos una presentación así y cómo se registraba la gente, la invitación, el mix y las dinámicas porque hacíamos como eventos muy dinámicos. Les explicamos cómo sería la reunión virtual y los eventos y cómo se verían las invitaciones que les iban a llegar por estas ventanas y contratábamos un host y la oficina la volvimos una pantalla verde, un host, muchas cámaras y un montonazo de computadoras y un buen internet y entonces más o menos así se montaba el evento y entonces empezamos con eventos muy chiquitos aquí en Guatemala y a la gente le empezó a gustar y todo y de pronto estábamos haciendo eventos donde se conectaba gente de toda América Latina y entonces decían y la gente de Perú y entonces cámaras y todas las cámaras se miraban así y estuvimos trabajando durante la pandemia en esto, hacíamos dinámicas donde la gente podía participar, casi que montamos un estudio de televisión y prácticamente sin saber nada, entonces hicimos este tipo de eventos, aquí es una parte de la oficina donde tenemos una pantalla verde aquí, otra allá y nos adaptamos y era importante como esa adaptación al cambio porque era lo que sucedía en ese tiempo. Actualmente estamos trabajando para la empresa Bayer, somos encargados de todo el diseño gráfico de toda la familia Bayer para Centroamérica y el Caribe y entonces empezamos siempre planeando y hacemos este tipo de maqueta virtual donde decimos dónde van a ir cada uno de los productos así como también hacemos tiendas, supermercados y todo lo hacemos así y toda la familia Bayer entonces diseñamos bayas, afiches, todo esto para los doctores y para cada una de las cosas porque ahí hay un montón de productos y aunque Bayer es una empresa mundial y que bastantes cosas llegan hay un libro de marca muy grande pero nosotros tenemos que tropicalizar las cosas porque no vamos a poner a un alemán en una tiendita de Guatemala o de Costa Rica y entonces toda la tropicalización de la marca la hacemos nosotros como Redoxitos o cuando hay eventos o cómo va cómo se hacen las aplicaciones o los brochures hay productos que son muy exitosos en ciertos países los de vitamina C son en República Dominicana Trinidad y Tobago y eso y todo y cada país también tiene sus legales que hay que ir actualizando también trabajamos para centros comerciales y tal vez también ahí dirán qué tiene que ver diseño pero hay un montón porque hacemos todos los herramientos y cómo se manejan las páginas las redes sociales si hay alguna actividad hacemos todo el diseño gráfico de la actividad y cómo lo implementamos digamos esta es una actividad que se hizo ahí donde los del centro comercial querían incentivar a las personas a que compraran en sus locales y entonces por cada compra en algún local le dan estos billetes que diseñamos y todo esto se diseña al principio le íbamos a poner cachitos pero pensamos que nos podían demandar de alguna unidad entonces le pusimos billetazo o las áreas hay áreas de los centros comerciales que van cambiando como año con año y ahorita digamos en este centro comercial ahorita vamos a poner un mini golf antes era un barquito y entonces hacemos toda la parte gráfica diseñamos el área de paragolf diseñamos las taquillas entonces hay una parte de diseño bien fuerte ahí en centros comerciales también hemos trabajado con en las fachadas de los centros comerciales algunas marcas como Samsung o Huawei nos contratan para para poner su publicidad y entonces diseñamos toda la fachada y este es un pequeño video de cómo hacemos el diseño y luego vamos haciendo el montaje y finalmente se ve algo así es bonito trabajar a esta escala porque uno se puede parar así y decirle un poquito más abajo un poquito más para allá y están colgando ahí en las ventanas luego la parte de audiovisuales para esta parte empezamos a desarrollar toda esta parte audiovisual y para eso creamos como una empresa hermana hermana y como yo les decía nosotros vemos a Estudio Pensadene como una plataforma donde llega toda esta gente talentosa no quiere decir que yo como arquitecto me sé usar la última cámara o para para hacer estas producciones pero sí nos rodeamos de gente talentosa y los guiamos a que a que se den se llama Alfa y y aquí hacemos producciones audiovisuales hemos hecho videos musicales para grupos o anuncios para marcas como McDonald's o Premiere y es lo que yo les decía para mí es bien enriquecedor estar en una producción audiovisual y dar mi punto de vista como arquitecto de cómo deberían de ser estas tomas y que cada especialista le dice a uno sí esto se puede hacer o yo tengo esta visión y como que todos nos complementamos trabajamos para Hayat hicimos el Hayat Centric Guatemala y luego nos llamaron Hayat Centric Chile y Hayat Centric Perú y hayat Centric Chile 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 Aplausos